Y como lo prometido es deuda, aquí está ya la segunda parte de Palabras de Pueblo Ok, así que bienvenidos a Platicando con mi caballo, Palabras de Pueblo, parte 2 Hola a todos, otra vez mi hermano Gabriel Y que conste, no soy profesional, este es que es bayunco y eso lo dice Bueno, empezamos con las Palabras de Pueblo, la vez pasada dimos alrededor de 25, 25 palabras Y pues empezamos nuevamente, ya hemos dicho Aguambado No, fíjate que yo no soy Aguambado, no Es más, ni sé que es eso, fíjate En serio, a ver qué es Aguambado Me suena, pero realmente no lo sé Bueno, Aguambado viene siendo como alguien así como que Ah, un jolote, un jolote, un gilote y un dundo Pero, bueno, bueno, aguanatero o nancero Son personas que tienen mucha leche, por así decirlo O sea, suerte, como Jerry Benson O sea, que si sos aguacatero, vos de aquel Suerte, y nancero, ¿qué está esperando? Es, ese mero, el Jerry Benson Ok, espérame que me salió aquí, ya me he perdido Ok, vamos con la... Con la tercera Achicharrado Achicharrado, quemado Ahí está, quemado, achicharrado, quemado ¿Cómo? Eh, yo... Oh, gran tunante, loco, que wey esos tunantes, fíjate Ya, pero, y tunante, o... Cierto que me gusta aquella y la otra, pero... Bueno, tunante es que le gustan o que anda con un montón de guirras Churuncuyo Perito Churuncuyo Así lo decía nosotros el profesor Efraín ¿Cómo le decía? Perito Churuncuyo ¿Y qué es Churuncuyo? Ah, algo malo Algo que no... Que no sirve, por ahí decirlo Ah, un Churuncuyo que hay algo mal hecho Eh... Tatareto Tatareto, otro mundo, tarugo ¿Tatareto o tonto, ah? Sí, tonto, tarugo Oh, tatareto y vos, gran tatareto Así son... Tatareto Si yo te digo a vos ¡Ay, me jodiste los dátiles! Significa que te aplasté los dedos Los dedos del pie Los dedos del pie Aquí le dicen a los dedos del pie son dátiles ¿Qué es un dátil? Para la gente que no sé qué es un dátil Un guineo chiquitío ahí, bien rico, casadito también rico Ok Si yo te... Yo sé que con esta te vas a reír Si yo te digo ¡Ay, es que tengo una gran necesidad en el estómago! Mami linda Ok, mami linda es la abuela y nosotros le decimos mami porque nos criamos con ella Y ella dice así O decía Dice Cuando tiene hambre, va? Cuando tiene hambre Bueno, realmente cuando quiere cualquier cosa Si, cuando quiere un churro, un fresco ¡Ay, tengo una gran necesidad en el estómago! Si yo te digo ¡Me duelen las canillas vos! Me duelen las canillas Los pies Me duelen los pies Me duelen los pies o las canillas Si yo te digo a vos que sos Un gran turuteto ¿Turuteto? Si Por lo que me entiendo es algo de otra persona ronda O loco Ah, te va para loco Ahora sí Para loco Si yo te digo a vos ¡Muchachos! Cerrezo que los haces de par en par! Significa que la puerta está abierta De par en par De par en par De par en par Abierta o abrida Abrida Mal pronunciado No, 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 no No lo paren No lo paren volar Si yo te digo a vos Si te vale chancleta Deja estas peñadas Juana, loco Y volvés con Juana de nuevo Y los clasheros Y los clasheros Chancleta O sea, como que me vale reata Como que no me importa lo que estoy haciendo Te valen macetas Te valen pibas Te valen ver Ahí lo amaron Me dijeron que eran muchas malas palabras en el anterior Tienes razón lo que me dijeron Me valió chancleta ¡Tetunte! Un gran tetunte Fíjate que Siempre me dejan mi linda Pero no la recuerdo Bueno, tetunte Es algo grande Como una gran piedra Un gran tetunte Una muda Que también le dicen Una piedra grandota Un tetunte Bueno, la recordaba Pero ya no vale así Esta va a ser tu favorita Que es una pichicha Pichicha Popularmente Pero ya como zorra O prostituta Ok, pichichas así le dicen allá en el pueblo Pero el pichiche es un animal, ¿verdad? Si, es un animal Un animal feo Feo Que le encanta ahí bastante El... Mickey's Tricky Ok Pajuilo Pajuilo Fíjate que ahí me dejan bateando otra vez Pajuilo es como que también Como que... Pajuilo Es que esos pajuilos Chicos Jálame la yegua ¿Por qué? Jálame la yegua ¿Por qué? Que jálame la yegua Fíjate que... Normalmente es como jálame la yegua Sí, como jálame la yegua Sí, como jálame la yegua También como que llegó Dundo Ehhh... Pajuilo Tuntuneko Osto, ese es Dundo Tuntuneko Tuntuneko también lo puedo usar como Dundo Tuntuneko 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 Otra palabra Que utilizan bastante Malaya 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 Es que Malaya Como cuando estás regañando a alguien Malaya ¿Por qué haces eso? Como que pica ¿Como que está mal hecho? No, es como quien dice algo una... ¿Como que estás enojado? Sí, enojado Malaya Ah, ok Si yo te digo Me sonaste las nahuas Otra vez Las nahuas Sí, me sonaste las nahuas ¿Dónde los pies? No, las nahuas Las nahuas No, las nalgas tampoco No, tampoco ¿Entonces? Las puchacas Ah, las puchacas Las nahuas Las puchacas Ehhh... ¿Cuturina? ¿Cuturina? Sí Pucha, no recuerdo Hasta bien cuturina No, es que Cuturina es lo que le ponen a los bebés recién nacidos Unas cositas rojitas o chiquitas ¿No te acuerdas cuando a mí te decían ¿Por qué te ponen a la cuturina? O sea, una camisa así muy chiquita Es cierto Las que yo por lo generalmente usaba Cuando yo no tenía ropa Las cuturinas ¿Dónde las sacaste? Ehhh... ¡Apiarse! ¡Aquí mi apio! ¡Apiarse! Esa es mal pronunciación Pero bueno, ¡Apiarse! Es bajarse de algún lugar Del palo, del caballo, del bus, de lo que sea ¡Para que la cabeza es un mae! Bueno... ¡Hachis! 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 Este muchacho Dice ¿Qué hachis? ¡Hachis! Yo sé que ahí me lo dejé Ya me chiquito el tiempo Pero nunca asusten realmente que era Es como cuando se enojan ¡Hachis esto, hombre! Que estilla a la raya, bebé Que es similar Para que fuera el bollo de la moto ¡Bien! ¡Gracias! Y... ¡Gracias! ¡Bollo! ¿Bollo? Bueno, depende a qué te referirás ¿Qué te referís? Está el bollito de comer Y el bollito de aquel ¡El bollo, pues! La narga Va el bollo, el bollo No, es mentira El bollo es la parte de la mujer Va, pues, el bollo La cuca, pues, la cuca Y esta fue Bueno, terminamos ya con esa palabra Esta fue la segunda parte de Platicando con mi caballo Palabras de Pueblo Dice que hay tercera, loco ¡Hay tercera! Sí, hay tercera Hay muchas palabras más De Palabras de Pueblo Así que si te gustó el video Aquí abajo le puedes dar like O aquí arriba Suscribite al canal de La Mera Yemas Y Radioactiva HN Te suscribís y nos seguís Todos los videos Todos los videos Porque vamos a estar subiendo más Siempre, siempre Seguramente la tercera Va a ser mucho mejor Que la segunda y la primera Hay tercera Hay tercera, ya sabes Suscribite Suscribite a nuestro canal Aquí arriba Si aquí arriba le puedes dar A la pantallita aquí buscar Suscribite y le dice Te suscribís Y macizo Y macizo También nos puedes seguir en Twitter Como arroba Radioactiva HN En Facebook Facebook.com Pleca Radioactiva HN En Instagram También nos encuentras Como Radioactiva HN Y pues me puedes seguir a mi En mi Twitter Arroba Platicando con mis caballos Palabras de Pueblo Ay caballucos Otra vez Platicando con mis caballos Esperate Platicando con mis caballos Palabras de Pueblo Parte 2 Viene la tercera Bye